El santo padre recibió una delegación de la NBA que tiene que ver con el tema de las injusticias sociales o justicias sociales por donde uno quiera llamarlo o interpretarlo de esa manera. Una delegación de cinco jugadores importantes de la NBA más el referente de la asociación de jugadores fue recibido por el santo padre y bueno, más allá de la tradición de regalo de forma a contar todo lo que estaban haciendo y trabajando desde la burbuja por estos temas que preocupó por muchos días y meses a Estados Unidos, el santo padre felicitó por el trabajo en equipo que estaban haciendo. Dentro de la visita estaba Kyle Korver, ese tirador que tiene muchísimos récords de triples en la NBA inclusive récord imbatible todavía, casi el 54% en una temporada. Marco Barinelli también estuvo presente dentro de la charla. Así que más que agradecido al Papa y más que agradecida a la NBA por la visita que hicieron ellos a Italia. Ya nos metemos, nos tenemos que venir acá a la Argentina. La selección argentina se está preparando para este fin de semana jugar dos partidos por la ventana teniendo en cuenta lo que viene para el 2022, pero la noticia es que Marcos Giordano, este jugador interesante, muy interesante de cara al futuro, base, como no podía ser de otra manera, el talento puesto de la Argentina donde debe haber 10 bases de nivel internacional, no lo duden para nada. El viernes se enfrenta a Chile en la selección y el sábado enfrenta a Colombia. Veremos qué pasa con el segundo hisopado de este chico de Giordano, el base de regatas corrientes. Veremos qué pasa, pero ya lo analizaremos el próximo viernes en la preparación para este partido. Algo internacional tendremos el básquet en liga por liga. ...que mete a posto le cose, va a meter a posto le cose. Guarda caso, es siempre lui, Carlos Delfino. Y nos vamos al otro continente, a la liga italiana, a la tercera liga mejor del mundo, ahí se verá drasteada entre la francesa, las alemanas, la Euroliga siempre cubre lo que es lo mejor del básquet en el otro continente. Bueno, el equipo de Lancha Delfino se metió en la conversación a tercero. El Pésaro venció 84 a 63 a Reyes y a Emilia con 19 puntos, 8 rebotes, siempre en todos los rubros está presente Carlitos. Qué bueno que le viene al básquet en Río Santa Fe, a los dos primos hermanos de Santa Fe. Y la verdad que también otro argentino que es compañero de equipo, Ariel Filiol, el hijo de Germán Filiol. Fuimos compañeros de equipo, ya campeones en Atenas de Córdoba con 11 puntos, también 29 minutos. Protagonista en los equipos de Italia. Rapidito cerramos con la victoria del equipo de nuestro interminable, Luis Escola, venció al Trentino y Escola metió 20 puntos, casi 41, en 32 minutos. Con esto estamos cerrando un gran miércoles de básquet liga por liga. ¡Suscríbete al canal!